Música Buen día, bienvenido a nuestro segmento consulta de la semana, donde muchos de los casos que llegan a CEI Canadá son analizados por nuestro consultor de reglamentado en inmigración canadiense. Hola Jesús, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Rosy? Gusto en saludarte. Feliz de que estemos de nuevo aquí con un caso muy interesante. Déjame leerlo. Vamos a leerlo para todas las personas que están viendo a través de las pantallas. Dice, esta persona fue rechazado en la visa de estudiante por falta de claridad en los cursos a estudiar y por falta de independencia económica. ¿Qué sabes de este caso? Pues bueno, tuvimos aquí la oportunidad de que una de las personas que nos preguntó, hicimos una investigación con las notas al acceso a la información, ya que algo importante es que cada vez que un oficial en la embajada da una decisión, no crea que la carta le van a dar los detalles ahí por qué razón fue negada. Entonces, al hacer un acceso a la información, encontramos que una de las razones que el oficial no le pareció correcto fue que hizo una aplicación con una carrera que se llama Food Science Technology, que eso le permite hacer unas prácticas profesionales y que va a lograr obtener un diploma aquí en Canadá. Todo estaba bien ahí, solo que en la aplicación puso un curso que se llama Technology Foundations, es decir, los fundamentos de la tecnología, que es la base para el próximo curso. Solamente que sí mismo en la carta dijo, voy a estudiar primero Technology Foundations, ahí yo voy a después estudiar otra carrera. Pues el oficial, la explicación no fue válida porque en la carta de la escuela no indicaba claramente que primero, prealablemente necesita un curso y después entrará el que realmente quiere, que es Food Science Technology. Entonces, en este caso hubo esa confusión y al hacer esa confusión, que aunque lo explicó en la carta, no venía fundamentado por el colegio. O sea, lo que él hablaba no tenía algo, digamos, basado en la realidad educativa. Entonces, el oficial dijo que no. Entonces, no sé si nos quieres decir qué es lo que opinó el oficial, Rosy. Claro que sí, vamos a leer la respuesta del oficial. Dice, I'm not satisfied that you will leave Canada at the end of your stay as a temporary resident. Significa que por esa confusión y que no es claro, no cree que la persona al final va a regresarse porque otro de los elementos que encontró, que la capacidad financiera no era suficiente. Entonces, mismo si sabemos que la persona tuvo la buena intención, no pudo comprobarlo ante el oficial y le fue rechazada su visa por estas dos razones. Ahora, al final, ¿qué es lo que dice el oficial? Sí, después dice que, bueno, permítame leerle. After having reviewed the submitment documentation, specifically focusing on the state purpose of the trip to Canada, I'm not satisfied that the applicant is BF. BF significa bona fide, significa que no tiene una aplicación buena fe. ¿Qué estamos diciendo en conclusión? Que el oficial dijo, yo me enfoco claramente en que las razones que usted me está suministrando no son de buena intención. Entonces, conclusión, yo le rechazo su visa temporal. Así es que, bueno, en esta situación muy triste para esta persona que nos consultó en esta semana, pues explicamos que se tendría que hacer una nueva explicación, una nueva aplicación de residencia, pero tendríamos que aclarar más y, entonces, buscarnos una justificación de la escuela que el curso preliminar que va a hacer es obligatorio para el curso que va a hacer, para que entonces sí vean que tiene una buena intención y, además, que la capacidad financiera la pueda soportar más y pueda entrar. Bueno, pues de esta manera podemos aclarar la situación de cómo pudo haber presentado esta persona su aplicación y cómo puede lograr poder presentarlo. Recuerde que esto no es una información jurídica, sino que solamente solo es unos lineamientos que le compartimos para que usted pueda tener unas bases y que, si le puede servir esta información, estamos para servirle, si usted tiene algún problema o no, puede consultarnos nuevamente o puede consultarnos en cualquier momento para ayudar a aclarar las cuestiones de alguna negación de visa. Así es que, bueno, de esta manera terminamos nuestra sección de... La consulta de la semana. Los esperamos en una próxima. ¡Gracias!